Recientemente ha salido la cinemática de la primera misión universal de Super Dragon Ball Heroes, donde pudimos ver a un Goku Shino Super Saiyajin 4 estando a la par con Goku Super Saiyajin Blue de la saga del futuro de Trunks de Dragon Ball Super. Esto les dio la pauta a algunos para empezar a considerar que, los poderes de JT son muy similares a los de Super, sin embargo, existe una razón por la cual la fase 4 está igualando al Blue, y es porque Goku Shino es mucho más poderoso que Goku de JT. Iniciemos por el simple hecho de que, Goku Shino no solo vivió los acontecimientos de Dragon Ball GT, sino que también vivió los acontecimientos de la batalla de los dioses, dándonos a entender que tiene el poder del Super Saiyajin Dios, no obstante, al no vivir los acontecimientos de la resurrección de Freezer ni eventos posteriores, Goku Shino no entrenó con Whis, y, por ende, no sabe controlar al 100% el poder del Dios, de ahí que desconociera la existencia del Super Saiyajin Blue. Una demostración donde Goku Shino nos deja en claro su superioridad ante Goku y JT, es en su combate contra Broly Dark. Mientras que un Broly Super Saiyajin 4 normal ya superaba a Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin 4 de JT, Goku Shino es capaz de rivalizar en poder con un Broly Super Saiyajin 4 que no solo está unido con la esfera del dragón oscura de 7 estrellas, sino que gracias a la máscara de Toa todos sus aspectos se potencializaron aún más. Si nos basamos únicamente en juegos, el combate entre Goku Shino y Goku Blue es la tercera vez que nos establecen oficialmente que, Goku de Dragon Ball Super es mucho más poderoso que Goku de Dragon Ball GT, ya que tenemos los dos easter eggs de Dragon Ball Shinovers. El primer easter egg se repite en los dos juegos. Bills, el Dios de la Destrucción declara que, Goku GT transformado en Super Saiyajin 4 es un poco más débil que Goku Super Saiyajin Dios de la Batalla de los Dioses. El segundo easter egg es exclusivo del segundo juego. Cuando Gotenks es el maestro de tu personaje y hablas con él, te pregunta que si habías escuchado del Super Saiyajin Dios y que supuestamente es más poderoso que un Super Saiyajin 4. Vamos a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que ir a mi página de Facebook, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden seguirme en Twitter. Saludos a... Espero que les haya gustado, recuerden que like y favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye. Gracias.